Gracias, señor presidente. Realmente para mí es muy gratificante el poder tener la oportunidad de dirigirme al pueblo salvadoreño en estos momentos de incertidumbre. Yo quisiera comenzar a abordar el tema reconociendo el esfuerzo que muchos salvadoreños estamos haciendo en esta pandemia que nos ha atacado de una forma inesperada. Y también reconocer la vulnerabilidad de nuestro país. Partiendo de esos puntos es que nosotros como fracción legislativa de arena hemos tomado la decisión de apoyar incondicionalmente todos los esfuerzos que vayan para poder hacerle frente a esta pandemia y defender a nuestro pueblo salvadoreño. Y hemos tomado decisiones muy trascendentales. En primer lugar, aún con las desconfianzas que pudiésemos tener, aprobamos una declaratoria de emergencia. Y le dimos facultades al gobierno para que pudiera actuar de una forma ágil y oportuna. Hoy estamos tomando dos decisiones trascendentales también. Porque si bien es cierto, hay un marco regulatorio legal que a nosotros nos ha costado mucho esfuerzo, como es la construcción de la Ley de Responsabilidad Fiscal, puesto que es una ley que tiene por garantizar normas que garanticen la sostenibilidad de mediano y largo plazo de las finanzas públicas de nuestro país. ¿Por qué es importante esta ley? Porque esta ley es el freno al populismo, es el freno o la herramienta que utiliza un gobierno para no ceder ante las enormes necesidades que tiene la población y los recursos limitados con lo que cuenta un gobierno. Hoy estamos postergando y permitiendo una moratoria en el objetivo de alcanzar algunos de los parámetros que exigen la Ley de Responsabilidad Fiscal para poder ejecutar este préstamo de más de 2 mil millones de dólares. Es un préstamo enorme, nunca visto en la historia del país y es una cantidad enorme de dinero si comparamos esos recursos que va a acceder este gobierno comparado con los recursos que podrán acceder otros gobiernos de otros países. Pero qué bueno que estemos dando estos pasos adelantados porque le va a quedar tiempo suficiente a este gobierno para capitalizarse y comenzar a enfrentar esta dinámica que en primer lugar es sanitaria, pero que posteriormente, incluso durante el abordaje sanitario, se van a necesitar recursos, pero también en la recuperación económica se van a necesitar muchos más recursos y qué bueno que estemos haciendo esto con suficiente antelación. Pero hay una cuestión muy importante, hermano. Hay que tener cuidado, porque hoy son 2 mil millones de dólares que los vamos a tener que pagar el día de mañana. Pero también hay que reconocer que 2 mil millones de dólares no nos van a alcanzar si no los utilizamos efectivamente. Yo sí, en este sentido, por esa razón es que no se les dio de una forma libre, sino que se ha conformado un comité que va a dar garantía y esperamos que lo haga en la ejecución y elaboración de algunos programas y de fiscalización principalmente de estos dineros. La asamblea legislativa hasta este momento no ha hecho ningún obstáculo para apoyar las acciones del gobierno y por lo tanto hemos dado una demostración de madurez, de madurez política, porque aún este gobierno sin tener un tan solo diputado ha obtenido todos los recursos con lo que ellos nos lo han solicitado. Y lo hemos hecho con madurez, con responsabilidad, teniendo como fin último el beneficio y el bienestar de todo el pueblo salvadoreño. Hoy se está hablando inicialmente de una canasta básica para todos los empleados que van a ser directamente afectados los que tenían empleo. Pero también hay que reconocer a aquellas personas que no tenían un empleo remunerado formal, pero sí se ganaban la vida vendiendo en las calles. Aquellas personas que son los más vulnerables, aquellos ancianos que van a ser atacados por esta enfermedad que está atacando específicamente a las personas mayores de nuestra población. Por lo tanto, creo que el reto es enorme, pero si nos encuentra unidos, vamos a poder encontrarle una solución más viable. Por lo tanto, me llena de una enorme satisfacción que aunque estamos haciendo cosas que en otro contexto nosotros no la hubiésemos aprobado, hoy estamos dándole la mano al pueblo salvadoreño para que enfrentemos esta enfermedad unidos todos. Y por favor, un mensaje muy claro, cuídense, cuiden su metro cuadrado, sus dos metros cuadrados, cuiden su familia, no salgan de sus casas en esta época de crisis porque es el mejor ataque contra el COVID-19. Y es el aislamiento para que los vectores y el contacto directo no se pueda seguir dando y utilizando lo que hace el COVID-19 de esta forma fácil de contagio que él tiene. Aislémonos. 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 Aislémonos.